Señores, tenemos con nosotros la candidatura a representante por el distrito 12, los pueblos de Vega Baja. Ay, si te escucho, porque aquí casi no hay seis. Ok. Blanca de García Sostre. Saludos, Blanca. Hola, ¿cómo están ustedes? Todo bien, gracias a Dios. La razón por la que te llamas. Qué bueno, saludable. Es porque, oye, te han destruido toda tu propaganda política. Y eso es así. Aquí estamos ahora mismo. Que ahora diría que lo ensayamos, ¿verdad? Pero no. Ahora mismo estamos aquí con mi nene poniendo uno porque nos lo han quitado todo. Es que no sé cómo voltear la cámara para que lo vean. Como si te fuera a ti misma, pero al nene ya se ha enganchado. Y vuelve contigo. Mira. Ahí se ve, ahí se ve. Él no lo sabe. Él no sabe que está en la emisora. Y esto está pasando desde cuándo? Ah, esto es como para octubre más o menos de 2023. Cuando usted ha estado denunciando esto, usted ha hablado con un candidato opositor. ¿Es don? ¿Es don? ¿Es que no? Usted sí, yo sé que están pasando los carros. Usted ha hablado con el candidato opositor suyo en primaria aplicándole esta situación. No, 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 no. No, no, el trato entre nosotros no es muy cordial. Pues yo trato de mantener las cosas al margen. Ven acá. Y es cierto que un familiar de este le tiró el carro a usted a su sido encima en una luz o algo así. Sí, en las seis y cuarenta y tres, en Pugnado de Manatí. ¿Qué pasó ahí? Cuéntenme. No, yo iba por la vía y iba a salir de mi trabajo y iba a recoger una persona de Pugnado para eso mismo, para poner un banque. Al son de hoy no lo hemos puesto. Y él se percata de que en mi carro acelera su guagua y me la lanza el auto. Así como si nada, como si eso fuera un chiste, un jalado. Así mismo. Usted lo ve. Y que eso fue a tribunal, usted hizo una querella. Sí, se hizo la, lo correspondiente, yo fui a el cuartel. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, está en proceso. Pero en la carrera está en el cuartel. ¿Y cómo está la campaña? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están las visitas? Estamos activados. Estamos activados. Como ve, acabamos de salir del trabajo. Y estamos aquí con los niños que no han llegado a casa, paquinando, visitando. Acabamos de visitar una familia. Bajamos para acá, paquinando. Y estamos paquinando. Muy bien. Quedan 16, 17 días. Sí, queda nada. Ya no queda nada. Ya esto se está acabando. Yo termino de que la campaña, el día 2. Cuando usted termina la universidad, porque yo sé que usted es profesora. Terminamos el 6, 6, 7 de junio. O sea, que usted no tiene vacaciones, usted trabaja y tiene que seguir esperando, esperando la vida por ahí. Sí, eso es así. ¿Y qué puede esperar la gente de Blanca García Sostre? Yo soy una señora con compromiso, seriedad y vengo a trabajar por el distrito. Yo no vengo con esa charlatanería de estar abusando, porque es un abuso. Lo que tiene en contra de mí. Yo vengo a trabajar por la gente. Yo creo que cada candidato que tome un puesto como este, debe de demostrarle al pueblo la seriedad y el compromiso que tiene con él. No engañarlo, no dañarle su promoción. No ir donde están los demás ayudantes, porque fueron donde uno de mis ayudantes y lo amenazaron porque me estaba ayudando, porque es de Morovi. O sea, eso yo no lo veo justo. Y yo he mantenido al margen. ¿Usted es de Morovi? Yo soy de Vega Baja. Ah, de Vega Baja. Yo vivo de Vega Baja a Morovi, la misma 1,5. ¿Y cómo está la cosa allí en Vega Baja para usted? Estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios, Manatí, estamos bien. Megalta, estamos bien. Morovi también estamos bien. A mí, lo que me ha dañado es quitarme la promoción. Pero yo vuelvo a poner, como digo, en el video. Pero, aunque la promoción sea donada, yo creo que nadie tiene derecho a quitarle nada a nadie. ¿Eso costó dinero? Seguro. ¿Eso costó dinero? Eso costó dinero. Eso es así. Y yo, conociendo la cabeza del otro lado, la janca, se tira a llorar en un poste a llorar para que venga otro a ayudarlo. Pero esos son otros 20 pesos. Eso. Este, y entonces, en estos días, ¿cuál es la bandera de Blanca? O sea, ¿cuál es el proyecto clave que tú te estás ofreciendo? Perdóname. ¿Cuál es el proyecto clave que es la base de tu campaña? El compromiso. Sí. Ah, ok. El compromiso que tenemos con los jóvenes, con los adultos. Tenemos muchos adultos solos. Demasiados. Los jóvenes se están yendo de Puerto Rico. Y tenemos que traer proyectos para esos jóvenes. Tenemos que traer ayuda para los envejecientes. No hay amas de llave. No hay enfermeras. Están solos por completo. He visto envejecientes sin luz, sin agua. Nuestro compromiso es con la familia. Con la familia del Distrito 12. Con la infraestructura. Con la educación. Perdóname, que es que me estoy montando, que está lloviendo. Vamos a trabajar duro con nuestro distrito. Porque ahora mismo este distrito está completamente abandonado. Que como estaba, a como estaba abandonado por completo. O sea que usted viene a hacer transformaciones profundas a nivel social, a nivel cultural. Exacto. Y tenemos la experiencia. Yo cuento con la experiencia. Yo ahora mismo estoy haciendo un doctorado basado en política social. Así que tenemos trabajando con las familias, con todos, con las bases, con las propuestas. También soy especialista en propuestas. Venimos a trabajar. Aquí no venimos a pasarles rato, a cobrar, a sentarme en una silla. No. Aquí se viene a trabajar. Bueno. Pues Blanca, vamos a... Tenemos un recheque contigo. Claro que sí. Te vamos a llamar, coordinar con tiempo, para que pueda estar con nosotros en el estudio. ¿Qué te parece? Claro que sí. Y gracias por llamar y disculpen. Bendito que yo los haya atendido así en la calle. Es que tenemos que hacer trabajo político. Se ve que está trabajando. Se ve que está trabajando. Me preocupo. Ver en la sala de la casa y decir que yo me preocupo. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Mucho éxito, Blanca. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí. Por Dios. Espérate, caíta. No sé que no te escucho. Ahora. ¿Me escucha ahora? Ahora. Sí. Muchas gracias, Blanca. Y te veo el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes. Bendiciones. Cuídense. Un abrazo. Seguro que sí. Un abrazo. Los veo pronto. Con el favor de Dios. Blanca García Sostre con nosotros. Señores, esto está brutal. Esto es moro. Ya tengo ready el video para que la gente pueda ver de lo que se va a hablar de ustedes. Vamos a escuchar el video que ya había grabado previamente porque lo tenemos listo por si no lo conseguíamos. Pero vamos a ver cuáles fueron las expresiones que ya hizo en las redes sociales. Vamos rapidito. Por aquí. Ahí está. Esta representante por el Distrito 12. Jamás imaginé que personas de mi mismo partido. O sea, sin llamar de mi mismo partido. Pudieran hacerme tanto daño. Quitan mis bares y lanzarlos a un lugar donde no se encontraban. Pero aún así, nosotros los rescatamos y los volvimos a levantar. Pero no basta con eso porque lo volvieron a tumbar. Le rompieron sus patas y nosotros lo volvimos a levantar. Y allí está, en la 1-37. No lo han vuelto a tumbar. No importa si los panes son donados o no. No tienen ningún derecho a tumbar nuestros panes. Nuestra promoción política. Porque son mis niños los que me ayudan a paquinar día tras día. Para que ustedes sepan quién es Blanca García Sostre. La profesora Blanca García Sostre. Aquí, en la 1-49, quitaron este baño. Fue una guagua pequeña. Dos jóvenes que se bajaron y lo alargaron. Este es de la 1-37. Una guagua se detuvo con dos jóvenes. Lo echaron en baúl y se lo llevaron. Este es de la 1-37. Ya en Morobi. Quitaron las maderas y se las llevaron. Pero yo me dedico y pienso que Dios tiene control. Y aquí está la verdad. Estamos acá. Bueno. Señores. Estamos con ustedes. Escúcheme bien. Esto es para que la gente vea que esto no se limita solamente al distrito de nosotros acá. Yo digo. Eso está pasando en todos los distritos, Chaparro. Yo digo que tienen que tener cuidado porque hay cámaras en todos lados. Ustedes están los morones por ahí. No se pueden quejar. ¿Quiénes son los moroncitos que están por ahí? Que por par de pesos, par de cerveza, par de pesos, van y se prestan para eso. No le van a pagar el abogado cuando los cojan. Porque fíjate, yo tengo que comprarle una frase a Juan Zaragoza. El delincuente y el corrupto es un apostador. ¿Por qué? Porque apuestan que no lo van a coger. Y si lo cogen, apuestan que van a salir bien. Ese es el problema. Yo hoy en el programa estaba hablando. ¿Sabes? Pero contéstale y dile que estoy en el aire porque va así, va así, explotando el teléfono. ¿Sabes? Este, las personas cuando tienen este tipo de situaciones, no hay ningún respeto por las propiedades ajenas. A mí me prende, y lo hacen con mujeres. En este programa de Por la Tarde, yo estaba hablando de las personas que aspiran, que no tienen ningún tipo de capacidad. Y lo dije de un popular de Distrito 13, que no tiene ninguna capacidad de aspirar. En el PNP, en el 12, el Nolo, Figueroa, creo que se llama. El señor era chofer de Chayán Martínez. Chófer. El problema es que nuestra legislatura ha perdido el respeto. Que ahora cualquiera pretende ser, cualquiera pretende ser legislador municipal, alcalde, representante, senador, cualquiera. Señores, tienen que parar esto ya. Dejen un mensaje a estos buscones. Si esto no fue Nolo Figueroa, pues que haga un video y diga, yo no fui. Y yo repudio esto. Y yo no estoy de acuerdo con esto. A la mujer hay que respetarla. ¿Dónde está? Pero usted no va a escuchar eso de ahí. Ahí no hay mucho aceite en esta lámpara tampoco. Señores, ¿de qué estamos hablando?